Mejor oración, mejor alabanza, para mi Dios, mi mujer y mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio, el mejor sitio de la mesa es para mi Cristo. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey. No viene a cenar cualquiera, viene el señor de señores y el rey de reyes. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey. No viene a cenar cualquiera, viene el señor de señores y el rey de reyes. Como diga el señor esta noche de dormir en mi casa, sin dudarlo me acuesto en el suelo y me dejo mi cama. Le diría después de cenar, señor, si tú quisieras, hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra. Le diría, señor, padre mío, mira a los apartados, diles que una corona de vida les está esperando. Y sabiendo que al día siguiente ya se marcharía, le pediría por todos mis hermanos que Dios les bendiga. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey. Oh, el agua más cristalina y el vaso más reluciente, de todo papel que tenga voy a ponerle rey.